Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. De dirigir mi pensamiento... Cuatro proyectos de ley buscan rebajar penas de presos por la visita del Papa Francisco. La rebaja de penas sería sólo para delitos simples. Senadores aseguran que Colombia tiene argumentos de sobra para vencer demandas por liquidación de Electricaribe. El Senado le ha cumplido al país... El Senado aprobó la conciliación de jurisdicción especial para la paz. ¿Cuáles serán los retos del nuevo vicepresidente de la República? Responden los senadores. Cuatro son los proyectos de ley que buscan rebaja de penas a los presos. Todo por la visita del Papa Francisco en septiembre. El Partido de la U, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Gobierno presentaron las iniciativas que cobijan a todos los presos. Menos a los sentenciados por delitos de lesa humanidad. Los proyectos buscan rebajas a los presos condenados entre una quinta y una sexta parte de las condenas. De dirigir mi pensamiento... A cinco meses de la visita del Papa Francisco a Colombia, en el Senado ya se han presentado proyectos de ley en homenaje a la tradición católica. Las iniciativas buscan reducir penas a algunos presos. Estaban cuatro proyectos sobre el mismo tema. Uno de la bancada del Partido de la U, otro del ministro de Justicia, otro del senador Corzo, a nombre de la bancada conservadora y uno nuevo de la bancada del Partido Centro Democrático. El proyecto de ley del Partido de la U busca que las personas que hayan sido condenadas o procesadas antes del 6 de septiembre del 2017 puedan obtener una rebaja de penas. Una rebaja de la sexta parte de la pena y por otra parte el cambio de medida de aseguramiento para los imputados no condenados, que son cerca de 40 mil colombianos, que se pudren también en las cárceles cuando miles de ellos pueden ser inocentes. Esta rebaja de pena solo se le otorgaría a presos que hayan cometido delitos menores. Sobre todo que se les cambie la medida de aseguramiento a los autores de delitos menores a quienes no se les ha comprobado su delito. La iniciativa de los conservadores pretende que también se conceda una rebaja de pena a los presos colombianos, pero a diferencia del proyecto de la U, esta sería de una quinta parte. Es el momento del perdón. Esto se ha aplicado en Roma, esto se ha aplicado en Israel y en otros países y ha dado un fruto importante. El beneficio también aplicaría para quienes tengan casa por cárcel y libertad condicional. Además, quienes hayan cometido delitos en contra de menores de edad no podrían acceder a la rebaja. También algunos que son oprobiosos a la sociedad, como son las violaciones o los actos abusivos a los niños. El Centro Democrático también pretende a través de un proyecto de ley que haya una rebaja de la quinta parte de la pena para los presos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Delitos graves como el narcotráfico, el secuestro, el feminicidio, la trata de menores, el reclutamiento de ellos. Será necesariamente el juzgador el que evaluará previa solicitud del imputado o del sentenciado a través de un abogado o personalmente que lo tramite ante la instancia correspondiente. El proyecto presentado por el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Enrique Gilbotero, concedería una rebaja de una quinta parte de la pena por delitos que han sido cometidos antes del 16 de marzo del 2017. Si alguno de estos proyectos se convierte en ley, alrededor de 40.000 presos colombianos se verían beneficiados. Es una tradición en los países católicos o con mayoría católica de rebajar penas a los presos cada vez que un papa los visita. Esta es una tradición que comenzó en Roma. Cada vez que nombraban un papa, realizaban rebajas generales a los presos. Incluso perdonaban asesinos. Después de las visitas de Pablo VI y Juan Pablo II, un pontífice regresa a Colombia. Entre el 6 y el 10 de septiembre estará en el país el papa Francisco. La visita del pontífice argentino ha originado una serie de proyectos de ley para darle rebaja de penas a los presos. Esta es una tradición en los países católicos o de mayoría católica. Por ejemplo, en Ecuador, con la visita de Juan Pablo II, hace 30 años se concedieron indultos a presos. Esta tradición se remonta a la Edad Media. Cada vez que era elegido un papa, en Roma había rebajas sustanciales de penas a los reclusos. Incluso en algunos casos perdonaban asesinos. Pero es un asunto, creería yo, más cultural y que es de libre albedrillo que se puede aprobar o no en el Congreso de la República. En Cuba, con motivo de la visita del papa Juan Pablo II en 1998, el gobierno cubano liberó a unos 300 presos. Y por la llegada de Benedicto XVI a la isla en el 2012, Raúl Castro decidió indultar a casi 3.000 reclusos. En Colombia, se espera que suceda lo mismo y en estos momentos hay tres proyectos radicados por diferentes bancadas que contemplan rebajas de penas. Para algunos senadores, estos proyectos de jubileo representan una atención por la visita del pontífice, que ayudarían a descongestionar un poco las cárceles. No es que se deba hacer una rebaja de penas, sino que normalmente cuando el papa visita algún país, por una atención a su santidad, por el hecho que significa volver después de 31 años, se trata de hacer un acto de consideración, de fe, de caridad con las personas que están privadas de la libertad. Pero otros no respaldan estas iniciativas porque dicen que sería retroceder en materia de política criminal. Estoy abiertamente en desacuerdo con el proyecto de rebaja de penas. Coincido con el señor fiscal, es como entregarle un diploma, un reconocimiento a los delincuentes. Eso es retroceder en la política criminal. No podemos, sobre texto de que haya hacinamiento en las cárceles, darnos el lujo de entregar esas rebajas y de llenar nuevamente nuestras calles de delincuentes. No creo que se deban hacer rebajas de penas por la venida del papa. Todos quienes somos católicos, obviamente estamos muy complacidos que el papa nos visite. Creo que es importante para afianzar el proceso de paz, pero si no, pues sería fácil invitar al papa cada año y aquí desocuparíamos las cárceles de Colombia. Por ahora el procurador y el fiscal general de la nación se oponen a las rebajas de penas por la visita del papa. Ante la decisión del gobierno de liquidar Electricaribe por el pésimo servicio que presta, la empresa española ha amenazado con una serie de demandas contra el Estado colombiano. Senadores creen que el país tiene muchos argumentos de defensa. Desde una cultura de no pago hasta expropiación son términos que hacen parte de los argumentos de la demanda de Unión Fenosa contra Colombia por la liquidación de Electricaribe. Senadores de la costa aseguran que el gobierno colombiano tiene elementos probatorios contundentes para afrontar la demanda en los estrados internacionales. Yo creo que el gobierno nacional tiene suficientes razones. Los españoles no hicieron las inversiones necesarias por estos últimos ocho años y yo creo que teníamos todo el derecho en la costa caribe de tener un buen servicio. Es más el perjuicio que le ha causado Unión Fenosa a través de su operador de Electricaribe a todos y cada uno de los departamentos costeños y a los ciudadanos de la costa caribe. Las causales están claras. Creo que los abogados colombianos tienen allí un sustento probatorio contundente. ¿Quién incumplió? Fueron ellos. Entonces nosotros no entendemos por qué demandar al Estado colombiano. La senadora Daira Galvis, presidente de la Comisión de Seguimiento Electricaribe, destacó la mala administración de los recursos. Como fue por ejemplo en el 2014 cuando entregó una serie de recursos para la ampliación de redes a nivel urbano y rural y esos recursos hoy están perdidos. La mala calidad del cableado eléctrico. Que entre otras cosas se revienta con facilidad y su fragilidad ha dado lugar para que se hayan dado muertes accidentales. Los senadores consideran que hay razones de peso y de sobra para defender en los estrados de la ONU la decisión de suspender el contrato con Electricaribe. El gobierno lo que tiene que hacer con urgencia es presentar también medidas legales ante los entes internacionales. Electricaribe, hogar natural fenosa a través de Electricaribe, cobró subsidios de más, sobrefacturó, retiró dividiendo a través de honorarios. El kilovatio más caro, el servicio más malo y todos los atropellos de Electricaribe con toda la costa caribe colombiana pues debe ser reflejado en una demanda que se gane el Estado colombiano. El Estado pierde casi todas las demandas, esperemos que no pierda esta con Electricaribe y con Unión Fenosa. Yo soy partidario que incluso se convulsa en copias de sus directivos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la República porque creo que hay responsabilidades más allá de lo patrimonial y puede haber faltas de carácter penal y disciplinario en muchos de los casos. Ya se empiezan a establecer los casos de niños que nacieron con microcefalia a causa de la picadura del mosquito que transmite el Zika. A la tragedia de estas madres con sus hijos se suma que en muchos casos los tratamientos del POS no cubren las afectaciones médicas a causa de esta enfermedad. Como consecuencia del Zika, según el senador Jorge Iván Ospina, ya se han establecido el nacimiento de 265 niños con defectos congénitos como la microcefalia. Esto se podría ampliar a 400 casos, son niños que van a tener dificultades para su desarrollo futuro, retraso del desarrollo psicomotor, retraso mental. Una circunstancia que ocurrió porque las autoridades de salud no adelantaron con suficiencia el control del zancudo. Territorios como Norte de Santander, Atlántico en especial Barranquilla, Valle del Cauca, Norte del Cauca, Huila, son los sitios donde se han ubicado estos niños con microcefalia. A la tragedia que viven estas madres, según el senador, se suma la falta de atención médica o tratamientos que no están contemplados en el sistema obligatorio de salud para atender sus dolencias. Que la salud no es tener hospitales y clínicas, es tener saneamiento básico, acciones de carácter preventivo, evitar el zancudo, porque las señoras en su momento de gestación corren gran riesgo. Para analizar esta situación, desde la Comisión Séptima de Senado se realizará un debate de control político para analizar y darle solución a esta problemática que afecta a un número importante de madres en el país. El Senado aceptó la renuncia del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Total por el sí, 76 votos. Ha sido aceptada la renuncia al señor vicepresidente de la República con las formalidades de ley. El funcionario renunció para no inhabilitarse para las próximas elecciones presidenciales. Vargas tuvo a su cargo los grandes proyectos de infraestructura del país, vías y vivienda. El cargo de vicepresidente será asumido por el exdirector de la Policía Nacional, General Óscar Naranjo. Para su posesión, el nuevo vicepresidente tendrá que contar con el respaldo del Congreso. Y una vez asuma sus funciones, el reto del General Naranjo será la seguridad ciudadana. El nombre del General Óscar Naranjo está asociado, aseguran los senadores, a la seguridad. Uno de los retos que creen tendrá que afrontar. El país tiene una gran esperanza en el fortalecimiento a la seguridad en todo sentido. Poner en orden el tema de la inseguridad ciudadana, que es la que más aqueja a los colombianos en este momento. Creo que le toca todo este tema de macrotráfico y de política de seguridad ciudadana en todos nuestros lugares urbanos del país. Otra labor será poner freno al incremento de cultivos ilícitos. No podemos seguir permitiendo que en Colombia exista una hectárea más sembrada de coca. Hay un reto grande en el mediano y largo plazo, es el de sustitución de cultivos ilícitos. Las ciudades de Colombia realmente están invadidas de narcotráfico. Para otros, el mayor reto estará en afianzar el proceso de paz. Muy grave sería para el país, después de todo el sacrificio que ha implicado, de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el Congreso, los colombianos, que esto se quedara a mitad de camino o que se reversara. Aspiro que sea el enlace perfecto para la intersectorialidad y para con las comunidades superar la situación que ha dado la guerra. Otros esperan que con la llegada de Naranjo a la vicepresidencia se dé mayor estabilidad política. Falta año y medio y obviamente General Naranjo es la persona indicada para darle y mantener las condiciones políticas que se requieren para terminar un gobierno serio, un gobierno con toda la tranquilidad frente a las elecciones que se aproximan. Entonces esperamos un vicepresidente que llegue a ser una función de gobierno y no una función de campaña. La otra semana el Congreso elegirá al nuevo vicepresidente de Colombia. La próxima semana será el último debate para aprobar la creación de la justicia especial para la paz. Ha sido aprobado con la votación requerida y constitucional, señor presidente. El Senado aprobó con 53 votos a favor y dos en contra el texto de conciliación de este proyecto de ley, considerado columna vertebral de la implementación del acuerdo de paz. El proyecto contempla la creación del Tribunal de Paz, la Comisión de la Verdad y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. El Senado le ha cumplido al país, el proyecto más importante de este proceso de paz en cuanto tiene que ver con la implementación, que es la justicia especial para la paz, ha sido aprobado en el Senado de la República y yo creo que esa es una gran noticia para los colombianos. En las próximas semanas comenzará la discusión del proyecto de ley que busca garantizar a los campesinos el acceso a la tierra, al agua y a créditos especiales para el agro. Por ser parte del acuerdo de paz con las FARC, los debates se realizarán bajo el esquema del fast track o vía rápida. El proyecto presentado por el ministro del Interior y el ministro de Agricultura pretende crear un sistema nacional de innovación agropecuaria. Es la columna vertebral del proceso de paz en la medida en que busca, más allá de las FARC, la dignificación y la mejora en las condiciones de vida del campesino colombiano y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país. Este proyecto está encaminado a mejorar el acceso a la tierra, la adquisición de crédito y la asistencia técnica para así beneficiar a más de dos millones de pequeños productores. Todo un proceso integral de innovación para el sector agropecuario, a donde están los temas de maquinaria y equipo, a donde están los temas de extensión, a donde está el acompañamiento del campesino desde el momento en que va a tomar la decisión de sembrar y saber qué siembra, a dónde y cuándo, hasta después de la comercialización de los productos. El senador Guillermo García Real, quien acompaña la iniciativa, aseguró que este proyecto tiene un contenido integral a favor del campesinado colombiano. Para que todos estos esquemas que tienen que ver con el sector agropecuario hoy se apliquen racionalmente, haya integración, haya articulación entre los sectores nacionales, regionales y departamentales, tanto institucionales públicos como del sector privado. Con este proyecto se atenderán a los 30 municipios más afectados por los cultivos ilícitos y se invertirán en ellos recursos de regalías para el desarrollo de infraestructura. Senadores de la República erradicaron un proyecto de ley en el que el agua se convierte en un derecho fundamental para los colombianos. La iniciativa desde ya cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas. La idea es que el agua tenga una protección especial, sobre todo en las regiones donde la minería y la explotación de hidrocarburos contaminan los afluentes hídricos. Que el acceso al agua se le dé prioridad a los seres humanos y a la producción de alimentos. Que el Estado cumpla con su obligación de proteger los ríos, los caños, lagunas, esteros, que se han venido secando y que ponen en gravísimo peligro a todos los seres vivientes de Colombia. Con este proyecto que consagra el agua como derecho fundamental, se garantizará el consumo humano antes que cualquier otro uso y se garantizará la función ecológica principal de productor de agua en los ecosistemas hídricos. Con esto también se busca que los colombianos gocen del preciado líquido antes que cualquier empresa. En La Guajira el gobierno le dio autorización a una multinacional del carbón para que desviara un río, desviara el río Ranchería y el Caño Bruno, con el objeto de que esa multinacional del carbón pudiera sacar mayor cantidad de carbón y se enriqueciera aún más. Mientras que los habitantes de La Guajira, especialmente los niños y los guayú, se mueren de sed y de hambre, eso es lo que no queremos. En Buenaventura, las buques que llegan al puerto tienen garantizada agua y la gente de Buenaventura no tiene agua. Entonces esto que nos parece tan obvio, desafortunadamente, no es lo que pasa. Colombia es el séptimo país con mayor riqueza hídrica del mundo. El consumo aproximado de la cantidad de agua que requiere un ser humano para subsistir es de tres litros de agua por persona al día, pero sube a 50 litros para saneamiento básico, aseo del hogar y la preparación de alimentos. El senador Fernando Tamayo regresó al Congreso después de afrontar un grave problema de salud. Sus compañeros le dieron la bienvenida. Un emotivo momento se vivió en la plenaria del Senado con el regreso del senador Fernando Tamayo. Luego de siete meses de ausencia, el senador Tamayo agradeció el cariño de todos sus colegas. Pues es muy emocionante estar nuevamente acá compartiendo con todos los colegas, recibir ese afecto tan especial de ellos. Colegas y amigos celebraron su llegada. Nos ha alegrado muchísimo verlo, cómo avanza de bien, cómo mejora cada día. Y esperamos tenerlo por mucho tiempo acompañándonos en la plenaria del Senado. En un breve discurso, la plenaria del Senado pidió a todos sus compañeros cuidar de su salud. Cada uno revise su forma de defender la vida. Uno no se da cuenta del problema, de los problemas de la vida, sino cuando ya se le acaba el tiempo. El senador Tamayo seguirá en proceso de recuperación, pero ahora lo hará en compañía de su otra familia, la del Senado. Fue radicado por el senador Edinson Delgado, un proyecto de ley que busca reglamentar la especialización médica de dermatología. El proyecto es compromiso de la Comisión Séptima, donde el tema ha sido debatido en varias oportunidades. La dermatología es una rama médica que agrupa a más de 800 profesionales en el país. Hay una serie de normas que permitan regularizar de una forma muy clara profesiones tan importantes como es la dermatología, que incide mucho en la vida de los colombianos. Luego de que el gobierno cubano ofreciera mil becas para que exguerrilleros de la FARC estudien medicina en la isla, desde el Senado se propuso una medida que podría beneficiar también a integrantes de la fuerza pública. El senador Jorge Iván Ospina hizo un llamado para que 500 de esas becas sean otorgadas a policías y militares retirados, que también han sido víctimas del conflicto armado. Ellos también necesitan educarse, ellos también pueden ser médicos y profesionales y especialistas, y esta sea una oportunidad para la reconciliación total. El ministro de Justicia, Enrique Gil, radicó en el Senado un proyecto de acto legislativo que propone juzgamiento con doble instancia para aforados como ministros, embajadores, congresistas, gobernadores y generales. La iniciativa busca modificar el artículo 186 de la Constitución para otorgarle competencia al fiscal general o a sus delegados ante la Corte para investigar y acusar ante una sala de decisión de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá a los miembros del Congreso por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Actualmente esta competencia es exclusiva de la Corte Suprema. En Colombia no pueden existir personas condenadas por la decisión de una sola autoridad penal. A partir de este acto legislativo, en un proceso para que un ciudadano colombiano sea aforado o no pueda condenarse, tienen que existir dos decisiones de autoridades judiciales diferentes que coincidan en que en ese específico caso esa persona debe ser condenada. El senador Mauricio Aguilar pidió a las Fuerzas Armadas contrarrestar las acciones terroristas del ELN en las vías de Santander y Arauca. El frente del ELN que opera en el oriente del país declaró objetivo militar a la empresa de transportes Copetran. Si no era pagada la suma de 60 millones de pesos al año, sería declarado objetivo militar. El 10 de marzo queman el primer bus como resultado del incumplimiento del pago de esta extorsión, incrementándose la escalada terrorista en contra de Copetran el día 13 de marzo cuando nos queman dos vehículos más. Según las denuncias del empresario, durante el último mes han sido quemados cuatro buses en el trayecto Bucaramanga-Arauca. Desde el Senado llamaron al ELN a demostrar su voluntad de paz con hechos reales. Y por eso le exigimos, no más complacencia, sino mano dura con estos grupos al margen de la ley. Y sobre todo, si hay mesa de diálogo, pues que realmente haya también las buenas voluntades y los buenos hechos. La cooperativa de transportes había suspendido el servicio, pero después de una serie de reuniones con la fuerza pública en las que se les garantizó la seguridad del corredor vial, Copetran ranudó desde la segunda semana de marzo el despacho de buses al departamento de Arauca.